y que evidentemente está con nosotros desde hace mucho tiempo. Se trata de la firma Altis Dominicana, que como proveedor ha venido haciendo un trabajo sumamente importante en el ramo de las telecomunicaciones. Está con nosotros el vicepresidente de negocios locales e internacionales, Armand Tonén. Correcto. Gracias. Saludos, buenos días y ¿qué tenemos de nuevo en Altis? Buenos días. Nosotros hemos enfocado durante esta pandemia mucho en analizar cómo podríamos mejorar especialmente los servicios para las pequeñas empresas, para los pymes, porque hemos visto que durante esta pandemia, especialmente este sector ha sido muy golpeado. Entonces, por eso nosotros hemos ahora lanzado una nueva marca que se llama Altis Pymes y este está enfocado especialmente en este tipo de empresas, porque sabemos que más que el 90% en el mercado de las empresas son empresas pequeñas. Entonces, ¿qué estamos haciendo allá? Allá tenemos en principio tres cambios muy grandes. La primera es que hemos mejorado la oferta de productos, voy a entrar en este poquito más tarde. Segundo, ahora en todas las tiendas que Altis tiene, los clientes pymes se pueden acercar y obtener nuestros servicios. Y la tercera, que es algo muy innovador y con el que queremos apoyar a estas empresas, que durante un mes damos publicidad gratis en los canales, durante primetime en los canales Altis. Entonces, eso significa, si tú tienes una peluquería y tú vienes a nosotros, te damos durante un mes cada día publicidad para tu peluquería. Entonces, así no queremos solamente ofrecer buenos productos, pero también apoyar al empresario de innovar y mostrar a sus clientes potenciales qué está haciendo. Por ejemplo, entonces, en el segmento pymes, conocidos las empresas pequeñas, pero pymes hay de toda la manufactura y todos los servicios. Sí, correcto. ¿Qué incluiría esto? ¿Internet? Sí, entonces... ¿Telefonía? Primero, hemos mejorado los planes de móvil. Entonces, hay mucho más data. Tenemos el roaming en 30 países disponibles a precios muy atractivos. Tenemos incluidas aplicaciones, porque puedes imaginar que cuando tú tienes una ferretería, un colmado, que tú estás activo en Instagram como medio de publicarte. Entonces, este tipo de aplicaciones, pero también aplicaciones de servicios financieros, la mayoría de los bancos ya tiene apps. Todas estas apps están incluidas. Y lo que es muy importante también, las llamadas hacia otras líneas Altis, sea móvil o sea fijo, son gratis. Entonces, incluidos en el paquete. Entonces, esa es la parte de los servicios móviles. Adicionalmente, tenemos los servicios de intranet, entonces allá tenemos hasta 500 megas, y desde luego telefonía fijo y televisión. Entonces, tú puedes tener el paquete completo para tu empresa, para arrancar de inmediato. Usted ha dicho algo muy interesante sobre roaming en más de 30 países. Una persona que está de viaje, un pequeño empresario, que tiene que hacer una transacción, una transferencia, continuar con esa dinámica que se puede hacer de manera no presencial. ¿Cuáles países, por ejemplo, alguien que tenga ese servicio puede irse y puede tener la oportunidad de seguir haciendo uso de sus teléfonos móviles, como si fuera al mismo precio dentro de la República Dominicana? Los países donde va la mayoría de la gente. Piensa en los Estados Unidos, países de Latinoamérica, países en Europa. Todo igual, el mismo precio que aquí en la República Dominicana. Más o menos parecido, son precios mucho más atractivos. Hay diferentes programas. Sí, correcto, correcto. Pero especialmente en esos países donde el dominicano normalmente viaja, allá los tarifas son mucho más atractivos que anteriormente. ¿El alcance de Altis hoy día, la cobertura más bien a todo el territorio o este proyecto está focalizado? No, cuando tú miras en 4G, tú estás hablando de 98% de la población está cubierto, correcto. Y el portafolio para las MIPIMES, cualquier naturaleza que va desde el sector agrícola, tal industrial, casero, por ejemplo, MIPIMES de salones de belleza, MIPIMES de factorías de arroz o cosas, ¿todo lo incluye? Correcto, correcto. Entonces, cuando tú miras en ese segmento, la mayoría de los verticales, como lo decimos, son salones de belleza, ferreterías, farmacias, pero desde luego cualquier otro PYME, porque no son solamente este tipo de empresas. También hay muchos emprendedores nuevos que están en tecnología, por ejemplo. En cantidad no son muchos, pero desde luego tiene mucha necesidad. ¿Qué tiempo tiene ya este programa? Acabamos de lanzarlo. O sea, todavía no hay posibilidad de un retorno de satisfacción de los usuarios. No, todavía no. ¿Quiénes, quiénes? Porque arrancamos ahora a finales de febrero, entonces vemos que durante las primeras semanas tenemos muy buena aceptación, pero estamos empezando con la publicidad, la televisión, la radio, entrevistas como esta para que los PYMEs saben lo que estamos haciendo. ¿Tienen algún especial dedicado para las mujeres emprendedoras? No especialmente para las mujeres, porque nosotros ayudamos a hombres, a mujeres, a todos. Todos son iguales para nosotros. Pero lo que sí tenemos, cualquier persona que viene ahora, dará por medio año la renta por la mitad del precio. Entonces hay un descuento del 50% para venir y aprovechar esos servicios nuevos que estamos ofreciendo. Aprovechando su presencia, el 5G que se lanzó con todo el esplendor, precisamente en la zona colonial. ¿Cómo marcha eso? Muy bien, muy bien. Estamos allá en, como se dice, en despliegue completo. Entonces ya tenemos cobertura en la zona colonial acá en Santo Domingo y también alrededor del monumento en Santiago. Y estamos trabajando según la planificación en el despliegue de la red. Y en muy corto plazo vamos a anunciar más lugares donde tenemos cobertura. Los creativos artísticos, todo el que utiliza tecnología y tiene la posibilidad para esta cuestión de uso de redes y todas esas cosas, ¿están también ahí en eso? Sí, correcto. Y para ellos el móvil ahora es la herramienta principal, ¿no? Entonces tú puedes imaginar cuando tú tienes en tu plan mucho más data y tú tienes estas aplicaciones principales, piensa en un Facebook y en un Instagram, tú ya tienes una herramienta con que tú manejas tal vez 80% de tu operación, ¿no? Bueno, interesante este proyecto, Altis, con las pymes. Se llama Los Especialistas en Pymes. Correcto. Ese es el nombre de la campaña nueva. Muy bien. De manera que es la más reciente campaña de esta compañía, uno de los proveedores de telecomunicaciones y posicionándose como líder en el segmento de pymes. Y ahí está la información, de manera que con Altis puede acceder esto. Gracias, don Armando, y siempre a la orden aquí para tener la cobertura de este y cualquier servicio que ustedes tengan en el camino. Muchas gracias para la entrevista. Muy bien. Que tengan buen día. Nos vamos a la pausa. Hoy es Día de la Tierra, el domingo es Día de los Ayuntes.